Telefónica está de celebración este 2022. Las acciones de la compañía ya han conseguido revalorizarse en más del 26% desde que comenzara el año, siguiendo así el rally alcista que lleva protagonizando desde noviembre del ejercicio anterior. La estrategia de la compañía de reducción de costes gracias a la venta de activos y la reducción de plantilla es una de las mejores basas que está jugando para volver a los niveles que tenía en 2016 cuando la acción estaba por encima de los 9 euros. Sin duda este es uno de los principales objetivos de José María Álvarez Payete, el de recuperar los niveles que tenía la acción de la compañía cuando él entró a formar parte de la presidencia de Telefónica. De momento lleva alcista desde enero y los analistas tienen muy buenas previsiones y son optimistas en la cotización.